Bueno, el primer grupo que les presento esta tarde se llama... ¿Cómo se llama muchachos? Tijuana Fama Ah, Tijuana Fama, es TJ Fama Bueno, lo de TJ es porque pues... Venga para acá los dólares porque como los necesitamos ahorita entonces es TJ Fama Ahora, les voy a decir quiénes lo forman, el grupo precisamente El director ¿Cómo se llama? Arturo Abitia, muy bien ¿Tú qué es lo que tocas Arturo? El saxofón tenor El saxofón tenor ¿Tienes algún soprano? No Ah, nomás saxofón tenor ¿Quieres presentarme a los demás elementos que tienes en el grupo que llegaron temprano? El vocalista, José Luis Nava Vocalista, José Luis Nava Jesús López Bajista, Jesús López Requintista, Fernando Martínez Fernando Martínez es el requintista El baterista, Salvador Padilla Baterista, Chava Padilla Saxofón alto, Narciso Saxofón alto Ramón Ramón Ramón, alias Ramón Y en la trompeta y Miguel Ángel La trompeta, Miguel Ángel Y el sax tenor Perdón, este, Arturo Abitia Bien Este grupo se llama TJ Fama Y a ver, José Luis Nava ¿Cuándo se formó este grupo? Tenemos formado tres años Pero el grupo, el nombre en sí, TJ Fama Tenemos dos años Vamos a cumplir dos años Para hacer nuestro aniversario La salida del primer disco que viene aquí ¿Ya viene? Ya viene Ya viene Un mes más Ya viene Ya la andaba yo buscando Si van a andar acá Muy bien La canción primera que van a cantar es Yo te confieso ¿Eso de quién es? Es mi ¿Tú bien? Sí, yo la compré ¿A quién se la compraste? No, ya la vengo Ya he compuesto varios Ya tienes Bueno, antes estabas en otro grupo, ¿verdad? Un grupo así, anteriormente, Monasterio ¿Cómo se llamó? Monasterio Monasterio Sí, pero no, no, no ¿Qué andaban muy de monjes o qué? Algo así Algo así Sí, es que yo ya te había visto en otra parte Sí ¿Tú te crees de acuerdo? Sí Bueno Vamos a escuchar Digo, vamos a presentarles al grupo TJ Fama ¿Este disco cuándo va a salir, este, José Luis? Pues, próximamente en este mes En este mes de marzo Vino como el 20, por ahí A ver si, o si Por el 20 El 21 no creo, ¿eh? Sí, veremos a conocer Veremos a conocerlo próximamente para que Sí, es que el 21 no creo porque ese día Como no se trabaja oficialmente Si el 21 de marzo no se trabaja De modo que vamos a presentar al grupo TJ Fama Y, este, muchachos, mucha suerte de ver Y, no se vengan tan temprano, por favor Digo, realmente El programa quiere llegar a tiempo Pero no tan temprano Aquí está, TJ Fama Y yo te confieso Es de José Luis Nava Él es cantante Escúchame No quiero Que me digas adiós Adiós Sé bien Que no es tu decisión Y yo sé que aún Me quieres Perdóname, perdóname, si lastime lo que hay dentro de ti Si alguien te contó cosas de mí, para hacer sufrir tu corazón Pero no, no ganas nada, diciéndome adiós No digas más que te marchas mi amor, porque yo sufriré Déjame y en ese beso, aliviaré el dolor Si es necesario tener una confesión, yo te confieso mi amor Perdóname, perdóname, si lastime lo que hay dentro de ti Si alguien te contó cosas de mí, para hacer sufrir tu corazón Pero no, no ganas nada, diciéndome adiós No digas más que te marchas mi amor, porque yo sufriré Déjame y en ese beso, aliviaré el dolor Si es necesario hacer una confesión Yo te confieso mi amor No digas más que te marchas mi amor, porque yo sufriré No digas más que te marchas mi amor 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 Gracias.